Cuando fuiste dado de alta y la buscaste, le diste una sorpresa que ella no esperaba. No, no, no. No fue mi culpa. Yo no sabía que Josefina estaba con tu hijo. No fue mi culpa. No fue culpa de nadie. Fue una triste coincidencia. Pero míralo por el lado bueno, Rafito. Nos vamos a quedar aquí para siempre. Mi madre se encargará de nosotros. No nos faltará nada. ¿No te parece extraordinario? Sí, claro. Sabía que entenderías. Yo no me voy a quedar aquí para siempre. Josefina, yo voy a ir por ti. Yo no me quedo aquí. Que te vayas súper bien en tu paseo, Amanda. Yo sí que debes ser lindísimo. Estamos yendo a ayudar a las personas que perdieron todo por los huaicos. Y lo que más me gusta es que están yendo todos los salones del colegio. Sí. ¿Y es el cumpleaños de alguien de tu salón? No. Esto es para ti. Me puse a pensar en que siempre haces cosas buenas por los demás. Así que quería hacer algo lindo para ti. Qué corazón, qué linda. Gracias por pensar en mi hijita, mi amor. Ábrelo rápido. Adiós. ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Tienes conjuntivitis? Gracias. Buenos días. Tengo un encargo por usted. Ah, ok. No, tira un poco, por favor. Gracias. 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 Es de tu papá. Para Eulita, el amor de mi vida, te amo Pepe, mi viejo. Y estando lejos te deja de querer. Ay, estás preciosa. Y los accesorios que te iban perfectos en el vestido. Hijita, ¿no pensarás salir a la calle con eso? No creo que el vestido así no debería ser ni a la esquina. Hijita, es muy cortito. Debiste te asuntarme antes. Mari Carly ya no es una niña. Y el vestido es lindo, es súper recatado. Es muy parecido a un vestido que usó la princesa Sofía de España. Solo que a veces las mujeres nos olvidamos de que todas somos princesas. Muchas gracias, Amanda. Está lindísima. Me la pasé cosiendo toda la noche con mucho cariño para ti. Bueno, ya es tarde. Yo me tengo que ir. Pero vengo en la noche a ver que estés al día con tu coronorama de estudios. Ya. Chao. Gracias. Chao, hijita. Gracias. Chao, hijita. Es que no puedes vestirte así, corazón. No puedes salir a la calle. ¿Qué cosa quieres llamar la atención de muchachos como... como Tiago? Mami, pero estás súper lindo. Ay, amorcito, no sé. Piensa un poco. Con ese vestido solamente vas a exponerte a que los hombres te estén diciendo obscenidades, piropos groseros. Hija, la que busca encuentra, corazón. Tienes razón. Si lo saco a la calle se va a mal lograr. Por eso siempre lo usaré dentro de la casa. No lo voy a usar para salir porque tampoco voy a ir a alguna fiesta. Lo usaré para estar en la casa. ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa? Ya me voy. Si llame a mi viejo, diré que lo extraño. Y que venga rápido. ¿Por qué? No te preocupes, se lo diré. Dile que es el mejor de todos. Y que lo quiero. Sí, él es el mejor de todos. Pepe, me estás haciendo doler. ¿Qué quieres? ¿Cuara que te oligo? ¿Cómo te gusta la cochinada, Yolanda? No te preocupes. Yo voy a ser tu macho. Yo te voy a hacer sentir muy bien. Pepe, no, por favor. Pepe, para. Para, Pepe. Soy yo. ¿Podemos hablar? Y por lo menos ocho kilos de fresas para hacer las esencias. Es la crema que más nos piden y ya nos estamos quedando sin insumos. Hola, Viviana. ¿Cómo estás, Checho? ¿Pasó algo? Mejor siéntate. Don Chicho, ¿qué pasa? Ella nos está asustando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Carmena? ¿Está muerta? Hola. Hola. Pasa, por favor. Siéntate. Perdona, Chea. Hace mucho que no estoy en una habitación de hotel.